Siete rosas, siete besos En mis sueños te robé Siete rosas con espinas Siete besos doloridos Que ya nunca olvidaré Siete rosas, siete besos En mis sueños te robé Siete rosas ya marchitas Siete besos hoy dormido Que jamás recobraré Quiero volver de nuevo a soñar Sintiendo que tú estás aquí mi amor Y así revivir el amor que sentí Y ya no despertar Siete rosas, siete besos Siete rosas, siete besos En mis sueños te robé Siete rosas ya marchitas Siete besos hoy dormido Que jamás recobraré Que jamás recobraré Quiero volver de nuevo a soñar Sintiendo que tú estás aquí mi amor Y así revivir el amor que sentí Y ya no despertar Y ya no despertar Siete rosas, siete besos Siete rosas, siete besos Siete rosas, siete besos En mis sueños te robé En mis sueños te robé En mis sueños te robé Siete rosas ya marchitas Siete besos hoy dormido Que jamás recobraré